hola mis chicas bellas hermosas preciosas aquí les voy a dejar con este mix que es love magic así que este mix y lo quiero compartir con ustedes por el 14 de febrero tiene muchos corazoncitos en colores neón y bueno espero les encante les guste y como como les dije quiero regalarles a ustedes de este mix así que por favor chicas dejen aquí abajito su nombre edad y de dónde eres así que de este mix tengo cinco bolsitas para ustedes así que va a haber cinco ganadoras que se van a llevar este mix por favor dejen abajito su nombre edad y de dónde eres y que si te gustaría ganarte este mix por favor si te llegas muy importante si de verdad se lo quieren ganar dejen su comentario porque pues este mix yo lo quiero compartir con alguien que de verdad le guste que por favor estén pendientes para cuando salga la ganadoras y me dejen inmediatamente sus sus direcciones y dónde para enviárselos por favor muy importante chicas porque esto lo hago con mucho cariño no tengo ninguna mala intención sólo de compartirlo con ustedes ya que pues va a ser el 14 de febrero y pues quería compartir algo con ustedes así que bueno mis chicas hermosas aquí este es su canal como les digo con mucho cariño comparto con ustedes así que más nada les deseo de antemano un 14 de febrero súper hermoso lleno de bendiciones que la prosperidad el amor la salud sobre todo siempre esté en sus hogares y que el 14 de febrero no sólo sea esa fecha sino todos los días ustedes inspírense para poder dar amor a otras personas y van a ver que siempre van a recibir amor y mucha bendición y bueno más nada mis chicas espero les guste este mix que lo hice con mucho cariño para ustedes besitos abrazos y nos vemos en otro videíto después de este besos nos vemos en el próximo video y y y y y y